¿Qué pasa el doctor? El doctor Bruno Por eso que siempre te quede Dentro de ti vengo Y donde te vadiste Recuerda todo durante el día ¿Qué pasa el doctor? Don Juan ¿Tú quieres tú? Tierra de mis ilusiones Como quieres tú Fiesta de mis esperanzas El corazón de mi infancia De mis primeros amor Y de la fiesta de mar El Señor de la Ascensión El corazón de mi infancia De mis primeros amor Y de la fiesta de mar El Señor de la Ascensión 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 Desde Montenegra La provincia más extensa de la Recapallelco ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!